Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor, mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien, tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre hay un sitio para ti No importa donde esté, tu amor me encontrará Iluminando mi ser, mi oscuridad Y eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi poder, a través de lo peor Mi gran amor aún, por siempre tú Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo, te amo, por siempre tú Solo tú Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi cielo azul, mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún Por siempre tú Como un libro que no sabes el final Y te asustan Y te asusta lo que les hace la vida Cuando naces Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Somos y mal